Tercer bloque de Loquitos para el Fútbol Y a esta ocasión Seguimos en la banda Pero estuvimos con una persona Está canosa, lo vi más canoso Lo veo caminando mejor de la última vez Que había estado trabajando Y se había quebrado la pierna No trabajé más, vivo Ya estás grande muchacho, ya estás grande Ya te hacen renegar los chicos pero los extrañas Extrañas que te hagan renegar los chicos Así que bueno, una linda charla Con Vío Torre en este tercer bloque De Loquitos por el Fútbol Qué lindo verte Vío Aquí estamos Germán No lindo porque me gustaba Por eso tenés tu facha No, 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 por suerte Gracias a Dios Germán, volviéndonos a encontrar Después de la temporada Del año pasado Y uno pisando una cancha de fútbol Te vienen muchas cosas a la cabeza Que uno en estos momentos No la está pudiendo pasar Bueno, por el problema Que todos conocemos Escuchame Vío ¿Qué es tu vida? ¿Cómo andás? Y remándola Como se dice Remándola Y gracias a Dios Por lo menos Los hijos que uno tiene No es porque sean hijos de uno Son buenos hijos Y hablamos de frente Y son los que nos están manteniendo ¿Sí? Sí Qué barrio Che Escucha Vío Vos te das vuelta así De esta cancha Que está hermosa Y sin chicos ¿Qué es tu vida? Esa es tu vida Vío Sí Te mata Germán Esto te mata Porque uno está acostumbrado Todos los días de la semana Ir a un entrenamiento Todos los días ocupados De lunes a viernes Y ahora tienes que ir Al club A la cancha Y agarrar la máquina Para cortar el pasto Poner el riego Para que estés regando La cancha Y estar solo Por ahí se vienen los chicos Algunos se te arriman Y don mío ¿Cuándo vamos a empezar a jugar? Y esas cosas duelen Te parten el alma Germán Porque hay chicos Que por ahí La única La única alegría Que por ahí tenían Por ahí Es complicado todo Decir Ah, van al colegio Pero El gustito ese Del vicio Para matar el vicio Como vos lo matás Yendo al entreno Ellos lo matan al vicio Jugando al fútbol Seguro Seguro Germán Porque Ellos después de la escuela Ellos saben bien Bueno Primero está la escuela Que anden bien en la escuela Y ellos saben Que tienen que ir a entrenar Y si quieren llegar algún día A hacer algo en el fútbol Que hay muchos chicos Con condiciones Pero Todo está en ellos Nomás Visto Y bueno Ojalá Ojalá que alguno Alguna vez tenga suerte Y tenga la posibilidad De jugar en un fútbol grande Como has tenido la oportunidad De hacerlo vos Escuchá, Vio Gracias, Vio Pero Escuchame, Vio ¿Vos no tenés otra cosa Que la entrada que tenías No, no, no Ya hace Hace bastante tiempo He tenido la suerte De haber trabajado Independiente En una fábrica Y bueno Cerró la fábrica 22 años de trabajo Y ya hace 18 años Que no tengo nada No tengo nada De laburo Salvo la entradita Que tenía La entradita El tema de los chicos De algunos papás Porque en la zona Donde uno entrena Donde uno entrena Con los chicos Son de condiciones Muy humildes ¿Cuántos chicos tenés? Sí, alrededor de 90 chicos De 4 a 15 años ¿Y cuántos te pagan? Moneda Moneda No, no ¿Cuántos chicos Te pueden llegar a pagar? Entre 35 40 chicos Te pagan de 90 Más o menos Pero El chico juega Entrena igual Lo mismo Eso Porque Yo te digo Germán Vengo de una familia humilde Y yo sé Lo que es no tener Yo sé Lo que es no tener Y sé Lo que pasa En los chicos Ahora Ahora Mucho más Yo me alegro Cuando veo así En los noticieros De aquí Varios de los muchachos Es jugadores Amigos En el barrio En la cancha Donde ellos juegan Hacen una olla Popular En la cual Aquí no se puede No se puede Porque Muy poca la colaboración Que uno tiene Está complicado el tema ¿No? Muy complicado Germán Muy complicado ¿Y la familia te apoya? Por suerte Te digo No sé Te digo Si mi mujer que tengo Si digo Este vale oro Es un montón Es un montón Y los tres hijos Que uno tiene Constantemente Te están apoyando Porque tu escuela Es una escuela familiar Sí 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 Por suerte Y bueno Eso es lo que uno trata De lograr Con mi hijo Con mi mujer Con los padres De los chicos Más que nada Que son los que Están colaborando siempre Cuando uno necesita algo Para la escuela Para los chicos Más que nada Para los que más necesitan En estos momentos Y bueno Son ellos Los que nos están dando Las manos también Cambiándote un poquito De tema Me hiciste acordar Eso vamos Por culpa de los otros Profes que están acá Pendientes Que sos un Aira Pablo Charri Tenés con el De la cana No, no me digas No me digas No me digas Te saca una sonrisa Eso es bueno No, no, está bien En una época Como hoy Sacar una sonrisa Es bárbaro No, no Seguro, seguro Germán Eso es lindo Eso es importante Llevarse bien Con los colegas Por suerte Tienen una buena relación ¿En qué liga están jugando? Por suerte Bueno, nosotros Dependemos de la liga De aquí De la liga municipal De la municipalidad De la banda Este Dependemos de ellos Y bueno Desgraciadamente Uno sabe la situación Que están pasando Los municipios La provincia El gobierno La provincia También Y bueno Ellos están haciendo Lo más que se puede Pero bueno No se puede jugar No se puede entrenar Qué bárbaro ¿No? ¿Qué extrañas más? Escucha ¿A los chicos? ¿Sí? ¿A tus chicos? Porque son tus hijos Prácticamente Los 90 que tenés ¿O extrañas Que te cobre mal El árbitro? Porque yo sé Que vos sos medio Calentón Con el tema árbitro Porque yo te he visto Yo te he visto No me digas que no No, no, no ¿Qué extrañas más? ¿Qué extrañas más? ¿Qué extrañas a los árbitros O a tus hijos? A mis hijos A mis hijos Porque eso Lo vas a compartir día a día No, seguro Seguro, Germán Eso En los entrenamientos ¿Ah, sí? No, terrible ¿Los retabas en los entrenamientos También? Sí, porque tienen que aprender Tienen que aprender Qué lindo Yo me acuerdo Porque siempre estás Atrás del arco Y vos te ponías Atrás del arco Para el arquero No, no, no Porque es el que Uno quiere Que no le hagas goles Como te hacían a vos Ahí ya me la tiró No, eh Ahí me la tiró Pero te digo No, siempre me gusta Porque yo sé Que de él dependemos mucho Vos sabes bien, Germán De él dependemos mucho De que no nos entre La redonda Dentro del cuadrado Que tenemos ahí Y por Si no, pues estoy ahí Me voy a mitad de cancha O sea, no estoy quieto No, no estoy quieto No, no, no Eso no Escucha Vos fuiste creciendo Y te fuiste haciendo Más protestón O no O siempre fuiste igual No, no, no Ahora soy más tranquilo De lo que era Ahora soy más tranquilo Soy más tranquilo Porque Yo siempre he sido De entenderlo Al árbitro Siempre he sido Que le he dicho Este Germán es el árbitro Germán No hay problema Seguimos jugando Y ahora soy lo mismo Con la escuela de fútbol Soy lo mismo Porque Yo sé de que Todos nos equivocamos Y si el principal Se equivoca Estamos mal Pero Hay que entenderlo Hay que entenderlo A ellos Hay que entenderlo A los chicos También Los chicos Los chicos míos Quieren ganar El rival también Quiere ganar Así que Todas esas cosas Uno tiene que entender Bueno, Vigo Queríamos Hablar un ratito Con vos Queríamos saber Cómo está la escuelita Cómo están Están entrenando Los chicos Hay videitos Que le pasan O ya con los videitos Que le pasan Del colegio Para estudiar ¿Cómo te lleva Con la tecnología? Más o menos Más o menos Más que menos Más que menos Si no porque Eso se encargan Los hijos Ah, claro Porque ellos Están en ellos Y bueno Ellos son los que Me manejan El grupo El grupo De los padres Yo te digo Sinceramente Un teléfono No se maneja Tengo el mío Que llamada Me llama Germán Lo atiendo a Germán Ah, ¿no se puede mandar WhatsApp? No, no, no Nada, nada Nada, nulo ¿Qué teléfono tenés? No, no, no No se avisa No se avisa Así es No, te digo la verdad El gringo Así es No te jodas El gringo Así es Hasta hace Dos meses atrás Lo tenías que llamar No le podía mandar Un WhatsApp Porque no tenía Lo mismo me pasa ¿Vos no tenés WhatsApp ahora? No, no, no ¿Lo tenés acá el teléfono? No Mirá cómo Se ríe No lo tenés acá Yo mirá lo que es el mío Mirá, mi hija me lo agarra El celular No, pero no Aquí te vas a ver Pero mirá Está todo rajado No te miento Está computado El tuyo Vos lo manejas con el dedo Yo no Ah, ¿el tuyo Tiene los botoncitos todavía? Claro Así es Chiquitito es Chiquitito es Chiquitito Che, pero Se disca Como los teléfonos de antes Ah, ¿sí? Bueno, vivo Malegro de verte En serio Malegro de verte Mandarle saludos a la familia Que aprecio mucho Y siempre, bueno Lo que necesiten Y lo que podamos brindarle Como estos espacios Para loquitos por el fútbol Estamos a disposición A nosotros es Lo mismo Una escuelita de Santiago Que la misma De la banda O de Sauce Solo O de la escuelita que sea Para nosotros Son todos los mismos Así que Por eso estamos acá Compartiendo con ustedes Sí, yo Principalmente Germán Así como lo estamos Pasando Nosotros Con el tema De la escuela de fútbol Lo mismo pasa En todo Santiago Como vos lo estás diciendo Te digo Es colegas nuestros Con lo que está pasando Con lo que está pasando ahora Y bueno ¿Tenía un aire a Pinino Ruiz? ¿Sí? ¿Las canas capaz? ¿Será? Ajá No, pero no creo que sea Escucha Y bueno Hay un montón de ex compañeros Walter Tolosa De Orlando Leiva Que me estoy acordando Aparte te digo No, te metía ¿Vos le pegabas? Tenía un cuete Tenía ¿Ah, sí? No, una velocidad tremenda Y habilidoso Y una muy buena persona Muy buena persona Los padres Yo era amigo Pues el padre Era muy amigo también Escucha Como jugador ¿Es mejor Vendedor de fideos ¿O no? Se me hace que De jugador He sido más ¿Ah, sí? De jugador He sido más Que vendedor de fideos ¿Qué edad? Che, mío Así es Viste como se saluda ahora ¿No?